Ok, tengo una pequeña grabación. Es relacionado al sistema para poder bajar sus e-mails o ver todos los e-mails de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es colocar allí su dominio. Ustedes ven donde dice aquí el tráfico social. Si yo quisiera ver directamente estos e-mails o los e-mails de mi cuenta, lo único que yo tengo que hacer es colocar ahí el nombre de mi dominio. Ustedes también. ¿Verdad? Su dominio. No pongan, por favor, no busquen midominio.com, no va a aparecer nada. Es el nombre suyo que compraron en el sitio donde compraron su dominio. Usted va a colocar allí el dominio de usted y luego va a colocar allí dominio.com. Luego coloca los dos puntitos uno debajo del otro, uno encima del otro. Y el número 20952095. Si usted coloca eso así, de esa forma, midominio.com, dos puntos, dos cero noventa y cinco. ¿Verdad? Y también la barra de adicional creo que es necesaria. Lo va a llevar a esta página. Le va a pedir primero, le va a pedir primero, ¿verdad? La información para poder entrar. Perdónenme. Lo mismo que yo dije, a los maestros también les pasa eso. Lo mismo, esto es un blooper y lo vamos a poner después, ¿verdad? No me hice una palabra en español, pero entonces se oye feo y quizás otras personas no lo pueden decir. Lo mismo que yo dije que me hicieron fue lo que hice. ¿Verdad? Yo les dije a ustedes que no colocaran el nombre, mi dominio, que era el dominio de ustedes. Entonces, ¿qué hice? Pues escribí mi dominio aquí y ese fue el que puse. Y traté de buscar el midominio.com, que fue lo que ellos me hicieron. No hagan eso, exactamente lo que les dije, ¿verdad? Colocan ahí su dominio. En el caso mío sería tráfico social, que es que estoy utilizando como ejemplo. y luego colocan allí en la barra diagonal y de ahí entonces lo va a llevar a esta página a mi me gusta yo no sé por qué, pero me gusta el squirrel, de la ardilla y cuando yo presiono eso lo que hace es que me va a entrar, va a entrar directamente va a acceder el área de enviar y recoger email de mi cuenta de dominio ok yo espero que eso sea bastante fácil es la forma de accesar voy a repetir de nuevo, usted va a su dominio si su dominio es directmediacompany.com usted coloca en la barra de buscar, no en la de google sino en su navegador www.directmediacompany.com dos puntos, uno encima del otro el número 2095 y después la barra diagonal hacia la derecha presiona enter o entrar y ahí lo va a llevar al área donde le va a pedir su nombre de usuario y su clave de acceso que fue enviada cuando usted envidió el web hosting o creó su web hosting una vez usted entra esa información su clave el nombre de usuario que se le asignó para el hospedaje el web hosting y entra la clave lo va a llevar a esta página y de ahí entonces usted presiona uno de ellos yo prefiero usar Squirtle Mail que es la misma aplicación que tiene ya ese panel y ahí usted puede ver todos 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 los emails que le han llegado a las diferentes redes de CPA porque usted quiere accesar porque usted quiere dar ese email porque ese email es mucho más profesional usted puede colocar cualquier nombre arroba su dominio punto com el dominio que ya se le ha asignado que usted compró y le hemos creado hospedaje y ahí usted puede hacer todos los emails ve si hubiera un email aquí que no hay ninguno porque yo estoy bajándolo de otra forma por otro lado entonces usted lo que hace es que se pare encima del email y entonces le da reply o y entonces al darle reply pues va a poder enviarle el email si quiere hacer un email nuevo presiona Compose y aquí puede hacer un email ve puede hacer Signature también la firma y es algo sencillo pero le va a dejar observarte usted se va a ver mucho más profesional recuerde si usted está promocionando es más yo a veces hago una técnica esto es una técnica aparte ustedes pueden ser también y se ven más profesional si usted está aplicando a Neverblue usted puede colocar allí neverblue arroba cuando van a decir cuál es su email usted puede decir neverblue arroba mi dominio el dominio que usted haya comprado punto com y ya cuando viene el email ya usted sabe que es de Neverblue y a ello le va a estar curioso y usted se ve ya una persona más técnica con conocimiento y dominio del internet cositas pequeñas hacen la gran diferencia por eso es que estamos creando un pequeño website con una información básica con una tarjeta de presentación y estamos creando una también unos blogs pequeños pero que le da a ellos el entender de que usted sabe lo que está haciendo quizás no es un experto o un hacker ni nada de esto pero por lo menos tiene una idea de lo que está haciendo ok esto ha sido un pequeño video para explicar cómo accesar el servidor y no tenga miedo de escribir cualquier nombre arroba su dominio punto com porque va a llegar si usted quiere decir info arroba su dominio punto com pues le va a llegar también la información a usted ok espero que este video haya sido que sea de mucha ayuda para todos ustedes y que le ayude a profesionalizar su negocio la firma siempre yo recomiendo que usted coloque allí el nombre de usted el nombre de su compañía o el website y debajo de eso coloque todos los mensajeros que ustedes tienen y su teléfono si después usted no quiere contestar el teléfono pues no lo contesta esa firma o signature o signature que es lo que estamos aquí trabajando es la que usted va y nunca por cierto nunca le coloque un recibo ni delivery ni nada de eso si usted coloca eso le está diciendo a ellos sabes estoy 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 espiando tu computadora y quiero saber lo que tú vas a hacer en ella cuando tú recibes los mensajes y eso no es de mucho agrado para alguien que usted está tratando de crear una relación de negocio ok usted hay una desconfianza de todas las dos partes pero ellos son los que más perderían si nosotros entramos al negocio y no lo hacemos de la forma correcta por eso usted está cogiendo usted el adiestramiento para hacerlo de la forma correcta ok no quiero extenderme mucho yo creo que esta información es básica y ya con esta información ustedes pueden profesionalizar su negocio gracias 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 gracias